Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Me gustaría que durante unos segundos os quedaseis mirando fijamente la imagen de este gato. ¿Veis algo raro en esta imagen? Fijaros en su mirada. ¿No notáis algo raro? ¿Notáis que, por ejemplo, hay una pupila más grande que la otra? ¿Que un ojo tiene una pupila más grande que el otro? Esto que estáis viendo es una enfermedad exclusiva de los gatos, una enfermedad grave, ligada con otras enfermedades muy graves que puede tener nuestro gato. A este fenómeno de tener una pupila más grande que la otra, denominamos en veterinaria anisocoria. La anisocoria es el reflejo de una situación patológica del gato muy grave. Mirad, la pupila es la parte de nuestro ojo, la parte negra, que regula, que se abre y que se cierra para regular la cantidad de luz que llega al fondo del ojo, donde tenemos la retina. Normalmente, de forma habitual, las dos pupilas tienen que tener el mismo tamaño. Ocurre que en el gato se da que puede aparecer una pupila más grande o más pequeña que la otra. A este fenómeno denominamos en veterinaria anisocoria. La anisocoria puede ser de dos tipos. Una anisocoria dinámica, es decir, que se ve una diferencia de tamaño cuando la pupila se contrae, es decir, cuando incidimos con un foco de luz en el ojo y veremos que una se contrae más que la otra o que una se queda más abierta que la otra. Y luego tenemos la anisocoria estática, que es que el tamaño de la pupila va a estar siempre diferenciado. No hace falta que exista una incidencia de luz. Es la que habéis visto anteriormente en la imagen del gato, que con una luz normal tiene pupilas de diferente tamaño. El problema de esta enfermedad, de la anisocoria, es que es un reflejo, es decir, que está causada por enfermedades especialmente graves en el gato. Es decir, hay varias enfermedades que van a provocar este fenómeno de la anisocoria. Una de las causas principales por la cual se da la anisocoria es que vuestro gato tenga un problema en su córnea. Por ejemplo, es muy típico algún tipo de úlcera o algún tipo de lesión en la córnea que cause este problema. Evidentemente, también el glaucoma, es decir, el aumento de presión, es decir, que hay más líquido en el globo ocular, el globo está como hinchado, al gato le duele mucho y se produce este fenómeno de la anisocoria. También es muy característico que la anisocoria aparezca en gatos enfermos de leucemia felina. Es muy característico, vuelvo a repetir, que cuando veáis que un gato tiene las pupilas de diferente tamaño, posiblemente sea ya padecedor de esta grave enfermedad vírica. Y luego, también muy frecuente, es que esto aparezca cuando el gato padece lo que se denomina un síndrome de Horner. Es un problema relacionado con la inervación simpática del ojo. Veréis que aparte notaréis el ojo del gato como más hundido hacia el interior, como metido hacia dentro de lo que es la cavidad ocular. En cuanto al tratamiento, no voy a hablar nada porque para cada una de las causas que va a provocar la anisocoria, el tratamiento es completamente distinto. Es decir, no tiene nada que ver el tratamiento de un glaucoma con el tratamiento de la leucemia felina. No es nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.